Hay una luz Hay una luna que brilla con el cielo azul Hay una luna que alumbra y me enloquece Desnuda mi mente, mi alma, que yo no sé qué hacer Caricia de un amor prohibido, lugares donde me he escondido Refugio de una madrugada sin dormir Mi luna cuando tú te vas yo siento un frío Siento que si un día no vuelves mi noche no sería lo mismo Te pido que te quedes solo un momento más Y buscaré un lugar para tenerla Y cantaré con ella si sea una canción Y exploraré con ella las estrellas Pero yo no cambio a mi luna Mi luna es la que a mí me da felicidad La ciudad es un lugar para quedarme con ella Ella es mi luz y mi estrella Caricia de un amor prohibido, lugares donde me he escondido Y buscaré un lugar para quedarme con ella Ella es mi luna y mi estrella Madrugada sin dormir Mi luna yo te quiero solo para mí Quédate conmigo, mi amor Luna que brilla, que me alumbras Y me desvelas En el vino de mi estrella Soy tu caricia y me fascina mi luna bella Es mi luna y mi estrella Como brilla, como me enloquece, como me destella Es mi luna y mi estrella Por eso yo no cambio a mi luna Mi luna tú eres la más bella Música Música ¡Gracias!